Hey, hola que tal, mi nombre es David, soy un fan de la música y de grandes cantantes Antes de comenzar con este video, pues quiero agradecerles nuevamente porque somos más de 100.000 suscriptores Muchísimas gracias por todo el apoyo, no sé cuántas veces ya se los dije, pero de verdad, gracias por todo Y como ya les dije, tengo varios videos pensados para celebrar con ustedes estos 100.000 suscriptores y espero que puedan participar Bueno y en esta ocasión vamos a hablar acerca de una cantante que para mí es una de las mejores vocalistas Si no es que la mejor vocalista del mundo en la actualidad Estamos hablando de Sojang, esa cantante ya hemos hecho algunas reacciones, sin embargo, por derechos de autor Por problemas con derechos de autor, es decir, me metieron dos strikes por hacer algunas reacciones de ella Y entonces decidí borrar todas esas reacciones, las pasé a mi canal secundario, mi canal de respaldo Que por cierto, si ustedes no están suscritos ahí, se los voy a dejar por acá arriba en una tarjeta Para que vayan y se suscriban, ya casi somos más de 1.000 suscriptores por allá Bueno y regresando al punto, hoy voy a comentarles y quiero que ustedes se escuchen Para mí es un lujo escuchar a este tipo de cantantes porque no solamente es que tengan una gran voz Sino que han pasado toda su vida dedicados a mejorar su técnica vocal Y se ha vuelto en sí un monstruo vocal Y quiero que ustedes, es necesario que ustedes la escuchen porque es increíble También quiero aclarar que voy a hacer varias pausas para evitar problemas con los derechos de autor Y no quiero que me metan un strike Así pues, sin más, vamos a comenzar Ya en los primeros segundos, tú te vas a dar cuenta del por qué es una cantante increíble Que podría agarrar a nuestros favoritos, a nuestros cantantes favoritos Y agarrarlos tan fácilmente porque la técnica que tiene esta mujer es Solo ahí podemos notar una increíble agilidad También mucha precisión para poder dar notas muy rápidamente Y con una dinámica muy pero muy suave Y quiero que presten mucha atención a la dinámica, a la intensidad con la que está cantando las primeras notas en esta canción Bueno, estamos escuchando acá ¿Qué pasa con muchísimos cantantes? Y me ha pasado a mí que cuando uno lo que empieza a cantar es Quiere venir y a impresionar a todos con la super voz Y en realidad no Aquí podemos ver un claro ejemplo de una dinámica muy pero muy suave ¿Por qué está manejando ellos? Porque ya está empezando a cantar Y ya la parte en donde tiene que explotar su voz está mucho más adelante ¿Qué pasa si alguien explota desde ahorita? La parte en donde sea el clímax ya no va a tener ningún tipo de chiste Escuchen esto Ya escucharon completamente el cambio que hay en sus dinámicas Bueno aquí ya cambia, aquí ya es totalmente diferente a ese inicio tan suave Y eso es lo que tenemos que muchas veces manejar nosotros a la hora de cantar Que a veces no nos gane la emoción Que primero van las dinámicas suaves regularmente en las canciones También lo podemos notar en canciones por ejemplo como el Titanic Otras canciones en donde el inicio es súper suave Súper suave Tú tienes que darle un sentimiento a la canción Y ya después va a venir el momento para poder aumentar la intensidad Hermosa voz de cabeza la que tiene O sea maneja varios registros Y en todos esos registros se escucha increíble Muchas veces unas personas pues cantan muy bien con su voz de pecho Ya en la voz de cabeza pues ya no tienen tanta técnica Entonces aquí nos damos cuenta que esta es una cantante completa Una cantante full entrenada ¿Hay grito ahí? No hay ningún grito ahí Ella está cantando con su voz mixta Está cantando aquí si no estoy mal en un Fa 5 Un Fa 5 es una nota altísima para la mayoría de cantantes femeninas Y ella las está cantando acá como que si fuera su voz media Tiene su laticitura de esta mujer Es increíblemente alta Pero también su técnica vocal le permite cantar estas notas sin fatigarse Sin sonarlas gritadas Y es impresionante Cualquier mujer Y cual si ustedes cantan y son mujeres Y se dan cuenta de intentar cantar estas notas Tienen que tener mucho cuidado Porque si las cantan solo por cantar pueden lastimar su voz Pero ella las canta sin ningún tipo de tensión Bueno, ella está cantando, está utilizando mucho el recurso del tuan El hecho de poder dirigir el sonido hacia la nariz Y eso hace que al cantar las notas suenen con mucho poder Que no suenen gritadas Muchas veces a la hora de cantar notas altas Lo que se quiere pues vamos a intentar poder Y el poder básicamente está en encontrar una excelente voz mixta Que esta mujer tiene la mejor voz mixta que he escuchado en todo el mundo O sea, ella puede cantar las notas altas y regresar como si nada Ahí se da cuenta uno de que increíble cantante es el que estamos escuchando Después de cada frase de ella se puede escuchar Donde está básicamente la resonancia Es decir, está cantando, está dirigiendo el sonido de su voz hacia la nariz Y eso hace poder la flexibilidad, el poder moverse tan fácilmente en esas notas Pero tampoco es un sonido nasal, completamente nasal Que tú digas que te cause alguna molestia Eso es Miren, ella está cantando acá en un mi en la quinta octava Lo hace tan perfecto La nota suena tan poderosa No suena, aparte de que la intensidad no es tan fuerte en sí Ella intencionalmente no lo está haciendo tan fuerte Porque ya va a llegar el momento en donde tiene que reventar esta canción Pero aquí está cantando un mi en la quinta octava Una nota en donde muchísimas cantantes la podrían gritar Pero ella lo hace tan cómodamente Todo esto en voz mixta ¿Escucharon esto? Vamos a repetir esta parte Aparte de cantar aquí en un sol sostenido en la quinta octava Y como dirán ustedes, como sé las notas Porque yo ya he reaccionado a esta canción antes En mi canal secundario está esa reacción Y como canta esa nota Como si nada, con una facilidad No se escucha absolutamente ningún tipo de grito Ningún tipo de tensión Y luego viene ella y hace unos melismas increíbles Tiene una increíble agilidad Pero sobre todo tiene una voz mixta increíble Es una cantante prodigiosa Es una cantante increíble Para llegar a esta nota Hay muchísimos cantantes Ya esta nota es como que el límite ya De muchísimas grandes cantantes Esta fue mi reaccion al escuchar yo Por primera vez Cuando escuché esto yo Me quedé sin palabras Repitamos otra vez esto Díganme que cantante que ustedes conocen Llega a hacer esto Que al cantar Ella no está cantando acá con su voz de cabeza Ella está cantando a full voz mixta Suena tan poderosa esa nota No hay ningún pero ninguna pizca de tensión Acá ella puede seguir cantando Si hubiera tensión acá El resto de la canción que viene acá Ya estaría ella completamente fatigada ¿Por qué? Porque estaría dañando su voz Y ella lo hace con una facilidad tremenda Es tremendo Cantar esa nota Para cantar esa nota Ya muchas mujeres lo que hacen es cantarla Con su voz de cabeza Pero no Ella está dirigiendo completamente Su sonido a la nariz Y eso hace de que tenga una voz mixta Tan prodigiosa Tan increíble Es una mujer fuera de serie Pero esto no acaba Aquí vamos a escuchar lo siguiente Si ella lo estuviera cantando con su voz de cabeza No sonaría así No sonaría así de impactante Porque la voz mixta Tiene eso Tiene eso de no perder el poder No perder ese poder Esa intensidad a la hora de cantar Y mucho de eso Cuando tú escuchas Hay muchísimos cantantes Dar notas increíbles Y que suenan muy poderosas Es porque están cantando Con su voz mixta Después de dar un si bemol En la quinta octava Puede venir y dar varios Todavía dar un par De si bemol En la quinta octava Como si nada Creo que me faltan muchas más palabras Para poder describir Lo que esta mujer está haciendo Todos esos riffs Todos esos melismas Todavía así como que Viene la parte final Y prepárense Como supo Dio la nota Y ya en medio de esa nota Vino el vibrato al final Es una cantante Para mí Llegando casi No es perfecta Porque ningún cantante Es perfecto Pero Creo que lo más cercano A la perfección En cuanto a su voz mixta Bueno espero que les haya gustado Este video Déjenme saber en los comentarios Que es lo que opinan ustedes Acerca de la voz De esta chica Déjenme saber Que les pareció este video Y pues bueno Ahora si les voy a contar La dinámica Que vamos a tener En este canal Para que ustedes participen Este video va a consistir En reaccionar a mis suscriptores Cantando Lo que ustedes tienen que hacer Para salir en este humilde canal Que es de ustedes Porque ustedes Gracias a ustedes Llegamos a 100 mil suscriptores Ustedes me tienen que mandar El link El enlace De su video de YouTube A mi correo Que está apareciendo Aquí en pantalla Ahí me lo tienen que mandar Y me tienen que mandar Una captura de pantalla Que están suscritos A mi canal Con las notificaciones Activadas En ese mismo correo Ahí van a estar Participando Y van a poder salir En este humilde canal Para que todas las personas Los puedan escuchar La idea que tengo Es esa De que muchas personas Puedan escuchar Sus voces Puedan escuchar su canto Y pues de alguna u otra forma Apoyarnos unos a los otros Y para las personas Que no cantan También más adelante Vamos a hacer un video También donde ustedes Puedan participar Tienen hasta el 30 de noviembre Para mandarme Sus enlaces De sus videos Cantando Puede ser una versión De estudio Puede ser una versión De en vivo La versión que ustedes Mejor tengan Para que las personas Los puedan escuchar Ya saben Recuérdense que va a ser A mi correo El correo que va a estar Apareciendo acá En pantalla Ahí me tienen que mandar Juntamente con una captura De pantalla Que están suscritos A este canal Muchísimas gracias Por todo el apoyo Espero que puedan participar Así pues sin más Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!